En el último reporte entregado por las autoridades se notificaron cinco casos nuevos de COVID-19 y 21 personas más que han logrado recuperarse. Afortunadamente no se registraron personas fallecidas por este virus y en la actualidad son 304 los casos activos en el distrito. 84 personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 80 hospitalizadas, 176 se recuperan en sus casas y 818 las muertes registradas a la fecha en la ciudad. Aprovechando la disminución de casos en Barranca Bermeja, las autoridades esperan un buen comportamiento de la comunidad con referencia al autocuidado para así evitar que aumenten de nuevo los contagios. Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.